Mampre del bombón, todo corazón, Cochabamba está contigo, trabajemos en unión El poeta cantando Mampre Reyes Villa hoy sembrando la semilla, haz de Cochabamba una vez más la maravilla Las familias de mi yagta en este mismo cantar, levantemos la mirada, es tiempo de mejorar Mampre del bombón, todo corazón, Cochabamba está contigo, trabajemos en unión Por la eterna tradición, la chicha y el chicharrón, hermosa ciudad jardín, volverás a sonreír Súmate al cambio, súmate al progreso, porque Cochabamba se lo merece El Cristo de la Concordia imponente en su mirar Resplandece entre sus brazos el amor por mi ciudad Las flores que renacen pregonando su cantar Hoy está contigo, hoy está contigo, un amigo de verdad Mampre del bombón, todo corazón, Cochabamba está contigo, trabajemos en unión Por la eterna tradición, la chicha y el chicharrón, hermosa ciudad jardín, volverás a sonreír Mampre del bombón, todo corazón, que la chicha y el chicharrón, hermosa ciudad jardín, volverás a ser